Entra y vota por tu favorito o favorita en el Open Talent Show, telemundopr.com Quien pasa la próxima ronda lo será Luis Ángel Torres Lo será Surielis Rodríguez O Jennifer Lorraine, tu escoges, entra y vota en telemundopr.com Llegó el momento de completo el refrán, gracias mis amigos de MMM Mira, si vas a cumplir 65, oriéntate sobre tus opciones de Medicare Oíste, todo el mundo se oriente, bien importante Casey te tiene que orientar, Cotito se tiene que orientar todo el mundo sobre las opciones de Medicare Advantage Mira bien antes de escoger, compara y verás que MMM te da más para cuidarte en esta nueva etapa de tu vida Más de 20 años como expertos en Medicare Advantage Más beneficios y servicios innovadores Y 4.5 estrellas de un total de 5 en cuidado de salud Por eso, MMM es el plan con más afiliados en Puerto Rico Infórmate antes de escoger Llama ahora mismo a MMM al 1-833-647-9555 Y oriéntate o accede a www.mmmpr.com MMM, caminamos juntos ¿Escuchaste eso Nelson? Tú también, ok Bueno, completa el refrán Iri, venga para acá, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien ¿De dónde nos visita? Vengo en representación de Old West Town Restaurant y soy la mascota ¿Usted qué? La mascota del negocio ¿Cómo que la mascota? Cuénteme, ¿qué usted hace? ¿Cuál es su función? Yo llego allí Ajá Y lo hago reír ¿Y lo hace reír? Sí Usted, ok Un ejemplo, yo era el showman de la discoteca y de los pops Usted es la que anima y entretiene al público Exacto ¿Y qué usted hace? Cuénteme Baila, canta, hace chistes Bailo ¿Usted baila? Seguro O sea, ponme ahí, Luis, ponme el maní Vamos a ver cómo baila Iri Me quiero ver la canción La mano pa' allá Mueve la cabeza de aquí pa' allá Sigue, diga, diga ¡Au! Usted puede decir que es una showgirl ¿Verdad? Una showgirl Bueno, Iris Completa el refrán ¿Ah? ¿Se puede decir? Yo soy un showman Me decía el showman y después ella es un showgirl ¡Para mena! Ahí está Digo, se me lo inventé ahora, pero puede ser que sí Showgirl Como puede ser que no también Ok Complete el refrán, Iris Conmigo Al micrófono Pégese ahí el micrófono Dice Yo le digo la primera parte del refrán y usted la termina ¿Preparada? Sí Comenzamos Un minuto Ya La juventud del viejo No la tiene el joven No, próxima Dice La luz de adelante Es la que alumbre Correcto Próxima La mona Aunque se vista de seda La mona se queda Correcto Próxima Mira La muerte es lo único seguro Paso Que tenemos la vida Próxima La práctica hace Al monje Puede decir Paso No, próxima Dice La ropa sucia Se daba ¿En dónde? Puede decir paso Paso Dice Mira, la soga siempre parte Por lo más finito Correcto Próxima La suerte Es Paso Próxima Las apariencias Engañan Correcto Mira, las cosas caen Por sí solas Correcto Muy bien Lo hizo muy bien Iris, pase por ahí Muy bien Óyeme Vamos para la próxima participante Venga por ahí Ahí viene por ahí nuestra amiga Venga para acá ¿Qué pasó aquí? Linda, ¿cómo está? Linda, usted viene de la clase graduanda Sí, señor ¿Y qué me trajeron? Cuéntame Aquí le trajimos las mejores galletas de manteca Que hacen en Peñuelas ¿Galletas de manteca? ¿Cómo se llama la galleta? Son galletas de manteca ¿De allá de su pueblo? No son de Guayanilla Pero como a mí me adoptaron en Guayanilla Ajá Yo soy de Peñuelas A ver, María, la galleta JC Para ti y toda la producción Amiguitos de la producción JC Ahí, lo mío ¿Está bien? No la abra No la abra hasta ahorita Creo que se la dio A la persona menos indicada Bueno, Linda Lo mismo para usted Va a tener Va a tener un minuto Complete el refrán Linda, comenzamos Ya Mira Las estrellas te aconsejan Pero Paso Próxima Le debe a cada santo Una vela Correcto Próxima Le dieron gato Por liebre Correcto Próxima Le espantaron el ángel Paso Próxima Le pide permiso Un pie Para mover el otro Correcto Próximo Le puso el dedo En la llaga En la llaga Correcto Dice Oye Esto de Puerto Rico Le sacan punta A todo No Me puede decir paso Paso Próxima Próxima Llegó el momento De triunfar No Próxima Lo bueno Lo bueno No sé Paso Próxima Lo cortés No quita lo valiente Correcto Mira nena Lo dice y Y no lo sabe Correcto Próxima Lo paso Hasta ahí Muy bien Vamos ahí Pase por ahí linda Venga para acá María Vamos para la próxima María venga para acá María bienvenida Gracias De donde nos visita María De San Juan De San Juan María Lo mismo para usted Va a tener un minuto Lista Comenzamos Ya Lo mejor Que hizo Dios fue Un día detrás del otro Correcto Lo poquito agrada Y lo mucho enfada Correcto Lo prometido Es deuda Correcto Lo que bien se aprende Nunca se olvida Correcto Lo que dejes para después No lo sé Paso Próxima Lo que está por pasar Pasará Correcto Lo que no conviene Se deja Correcto Lo que no mata No engorda Correcto Lo que no pase 100 años Pasen un día Correcto Lo que se da No se quita Correcto Lo robado No lo use Correcto Lo último que se pierde Es la esperanza Correcto Dice Mañana Pero otro día Correcto Correcto Marte Ni te cases Ni te embarques Ni de tu familia Te apartes Correcto Más claro Que el agua Más claro Hasta ahí No canta un gallo Mira más claro No canta un gallo María Quédate ahí Porque te quedaste los 200 dólares Gracias mi amigo De MMM Caminamos juntos Felicidades María Mira Palo que nace doblado Nunca endereza Cuando el río suena Es porque el río trae Agua trae Caballo regalado No se le mira el colmillo La cabra siempre Salmonte Nosotros vamos a una pausa Vengo ahora ¿Cuánto? 70 70 que tiene Muy bien María Felicidades Vengo ya Vengo ya María